Como corriente de agua emana mi corazón más fuerte que un trueno es tu razón dulce sonido quebranta mi corazón es que es mi amado es que es mi amado yo conozco ya no puede estar triste mi corazón porque tiene ya conocido el amor de Dios y ya no puede